Hoy es viernes y como todos los viernes es día de preguntarle a Mariana. ¡Oh, que todo va bien! Al oráculo de Mariana. ¿Qué ha sido de los fantasmas del Caribe? Cuéntanos, Mariana. ¿Qué cuentan los fantasmas del Caribe, Mariana? No es la película de Johnny Depp. Esos son los piratas del Caribe. Estos son los fantasmas del Caribe, que son así tú y ellos. Sí, claro, los conozco bien. Sí, el que sí sabe, mejor que tú y eso que tú eres así, es Chant. Chile de los fantasmas del Caribe. Corrían los fabulosos años 90 cuando en Caracas, Venezuela, se formaba la banda de música tropical y deliciosa tecno merengue, Los Fantasmas del Caribe. Desde Sudamérica sacudían a toda la comunidad latina con sencillos como Muchacha Triste y Agüita y Coco. Tú, muchacha triste, ven, dame un beso. El éxito de la banda fue tal que los seis integrantes llegaron a participar en programas icónicos como Sábado Gigante y Siempre en Domingo. Pero, ¿qué fue de ellos? Pues, les cuento. La mayoría de nuestros fantasmas decidieron seguirle a la artisteada. Casi todos se fueron del país que los vio crecer y decidieron echar raíz en el gabacho, alternando viviendas entre Miami y Los Ángeles. Por ejemplo, nuestro queridísimo José Fernández, conocido por tocar percusiones en la banda, decidió vivir en la Ciudad de las Estrellas como un reconocido músico de sesión y hasta ha tocado en vivo en giras con Thalía, Faye, entre otros. Mira tú, nos salió re bueno el muchacho este. Kenny Álvarez, por otro lado, pasa sus días asoleándose en las playas de Miami y sus noches tocando en diferentes bares de la región. ¿Cuál mala vida, verdad, mi Kenny? ¡Ay, qué buena época! Y qué buenos bailes nos aventábamos al son de estos personajes, ¿eh? Pónganse caramelo, que quiero raspar la chancla. ¡Ándale! ¡Qué ochentero eso, ¿no? Ahorita no la vieron, pero Mariana estaba haciendo el paso. ¡Muchacha, triste, ven y dame un beso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Sí la estabas cantando, Mariana! ¡Sí, sí me gusta, sí me gusta, sí lo sigo! ¡Ahora la cantas sola! Oye, pero envejecieron bien, o sea, no están tan ridículos como al principio. Es que eran unos personajes. No eran piratas, no eran fantasmas, así eran, o sea, eran unos disfraces, Mariana, vestuario. Era un vestuario, no te asustes.